Música En música no fuiste docente Fui un tiempo, fui un tiempo docente Te explico por qué Yo estudié música en San Justo Con un profe muy prestigioso de Santa Fe Ya fallecido, José Manuel Echagüe Concertista Bueno, imagínate Era la primera experiencia en la ciudad de San Justo De alguien que enseñaba, como decíamos, por música No por el oído Entonces estudiando teoría Y bueno, manejando y leyendo música Y eso significó prácticamente todo el secundario Hasta el año 71, 72 Yo estudié con él y me recibí Con un compañero que ahora es mi profe de guitarra Porque estoy estudiando de nuevo Entonces cuando yo vine a estudiar ciencias económicas Yo provengo de un hogar de clase media Medias por ahí bajas Y entonces tenía que laburar Entonces mientras mis amigos laburaban en el banco Otros laburaban en algún comercio Yo laburaba de la música Entonces él nos convocó a otro chico de San Justo Y dábamos clase con él todos los lunes Todo el día acá Y con eso yo tenía algún ingreso Así que di casi un año y medio o dos acá Mientras estudiaba ciencias económicas Y paralelamente yo iba los fines de semana a San Justo Y tenía un grupo de música con el cual también en esa época Se tocaba y se cobraba y se cobraba bien Y yo prácticamente toda mi carrera universitaria Como digo, la banqué con la música ¿Dando clase o tocando? Yo soy rockero, ¿no? Yo soy rockero, sí Me gusta todo Pero, a ver Esa época Nosotros tuvimos ahí Sobre todo cuando vinimos a Santa Fe Con dos o tres amigos Que eran los que tocaban conmigo Que estudiaban una ingeniería química El otro derecho Bueno, justo llegamos en todo lo que era el 72, 73 La cuestión política Y nosotros nos identificamos mucho Con lo que eran las letras de ese momento Con lo que era la... Primero antes del 73 Todo lo que era la canción Que se llamaba de protesto en esa época Pero bueno, todo lo que expresaban Tipos como Moris, como Litonevia Y que de pronto a nosotros nos identificaba mucho Nos sentíamos muy identificados Y además tuvimos la valentía, digo yo De llevar esto a la ciudad de San Justo San Justo no sabía lo que era el rock Entonces nosotros con los primeros discos Empezamos a tocar nosotros Y esto nos enganchó mucho E hicimos toda una experiencia musical interesante De casi tres o cuatro años Mientras estudiábamos, ¿no? Porque paralelamente a eso Hacíamos esta experiencia Y bueno, esto a mí me identificó mucho Con esa expresión de la música Porque yo creo que siempre el rock Tuvo que ver con los momentos De la historia política argentina Así como yo digo La década del 70 Teníamos esa idea del rock De Pedro y Pablo De Litonevia Que decían cosas De lo que estaban por la realidad ¿Qué sé yo? En el 90 el rock pasa a ser algo Un glamour Con babasónico Una idea de que no decir demasiado Después el rock barrial Que es una especie de cumbia visera El rock, ¿no? Que trata de expresar Lo que estaba pasando En el conurbano bubunerense Y fíjate vos la importancia del rock Que Charlie García Hizo renunciar al primer funcionario De Macri Entonces, una cosa Y bueno, sí A partir de ahí Soy un seguidor ¿Viste? Trato de leer De escuchar Y de ir a los recitales Todavía me la banco Estoy yendo Siempre a ver algo De música Pero paralelamente Por ahí Me gusta el tango El folclore Pero sí La verdad que En materia musical En esta última etapa tuya Legislativa Tuviste el lujo De reconocerlo a Litonevia Sí, sí, sí Fue la cámara Pero una iniciativa tuya Sí, sí Fue una iniciativa Y bueno Digamos, porque es Digamos, es uno de los Proces vivientes del rock O de la música argentina Digamos, ¿no? Es un proce realmente Inclusive Un tipo que Que a nosotros Nos marcó mucho Porque Porque A ver, de pronto hoy Las letras pueden Resultar simple O sencilla Para el que la está escuchando Pero para esa época Venir a plantear letras Como lo que decía La balsa O el rey lloró Y demás Tenían un fuerte contenido Sobre todo en un momento Del 67, 68 Que no se podía decir mucho Es decir, Litonevia contaba Me acuerdo de un reportaje Que le hizo El peso Le dice Fuiste muchas veces Preso Y demás Sí, sí ¿Y por qué? Y porque tenía el pelo largo Y usaba un pantalón rojo ¿Viste? Y bueno Yo salía a la noche A la averiguación de antecedentes El otro día Y de pronto Este era El ámbito Donde él se manejaba Y sí, nosotros decidimos Con otros compañeros De la cámara Hacerle un homenaje Y bueno Tratar de mostrar Lo que fue toda esa historia En un tipo Muy Realmente buena persona Y un creativo Porque algo Yo lo dije creo En el recinto Es un tipo Que podría haber vivido De la balsa toda su vida Y tal vez Seguiría dando mucha plata Y sin embargo Es una persona Que todo el tiempo Está creando cosas Bueno además Tuvo un sello musical O tiene un sello musical Sí, que lo pegue a su estudio Donde además Le da oportunidad A artistas que recién se inician Que no tienen donde grabar Bueno Él tiene su estudio Lo conozco Y la verdad Que es un tipo Que ha hecho mucho Por la cultura popular Porque además Se ha metido con el tango Se ha metido con el folclore Ha hecho fusión Y todas esas cosas Así que Sí, la verdad Que fue una de las experiencias Más lindas de la Cámara Y hablando de eso ¿No pudiste al final Sancionar la ley Para que haya una pensión Para los músicos? No, no Quedó dos veces media sanción Y quedó en el camino Ahora, ¿por qué? A ver Una pensión Es garantizarle Alguna vejez digna Sí Mirá ¿Por qué no la tienen? Si en algún momento Son Digamos No digo famosos Pero reconocidos Yo creo que El tema Tal vez Pasa porque Hay una idea De que Estamos reconociendo A trabajadores De la cultura Que de pronto O que hay otros sectores Que lo necesitan O lo necesitan más Y es muy probable Es muy probable Que esto ocurra De todos modos Creo que yo Tal vez El error que cometí No haber planteado Un proyecto de ley Que tenga que ver Con todos los trabajadores De la cultura Porque yo lo que estoy hablando Del músico Que llega a los 60 años Y que no es famoso Y que no tiene obra social Porque en general Los trabajadores de la cultura La mayoría Laburan en negro Como decimos nosotros No hay aporte jubilatorio No hay obra social Y bueno Cuando uno es joven Dale que va Pero cuando vos llegas A los 60 años Y me acuerdo Cacho Deica Contaba experiencias De colegas de ellos Que de pronto Estaban muy complicados Hasta para conseguir Los remedios De su enfermedad Y demás Y bueno Creo que Así como los uruguayos Lograron resolver esto Y hoy tienen Una pensión Una especie de jubilación Para los trabajadores De la cultura Yo hice un intento Con los músicos Tal vez Bueno Faltó Algún lobby Faltó hacerle entender Claramente A algunos legisladores De la importancia De esto Y justo Debo confesar Que se mezcló La última etapa De la gestión Con lo que era El déficit de la caja Que no tenía nada Que ver con esto Porque esto En definitiva Era un fondo Especial Que para el 2015 Eran 4 millones de pesos Por año Que no salió De la caja de jubilación Y nada por el estilo Entonces Pero bueno No se dio ¿Pues sabés que En alguna etapa anterior A tu gestión Que fue los últimos 4 años Como diputado También algún homenaje Morelli Lo planteó Cuando lo reconocieron Terminó él Increpando Esta situación Que tienen los músicos ¿No? Sí Bueno Me parece que En algún momento Habrá que charlarlo Yo no sé Si la solución Es dar una pensión O también Que vayan Desde jóvenes Vayan buscando Algún tipo de aporte No sé Yo creo que Esto es Pero digamos Todo el tema ¿No? Coincido con vos Es decir Una especie De aporte Que inclusive Se podría descontar De la propia pensión Buscar algún mecanismo Pero creo que Está bueno Hacerlo En un proyecto Que es diferente A otras provincias Porque alguien puede decir No, las otras provincias Existen Sí, Entre Ríos Sí, sí Entre Ríos tiene Córdoba tiene Mendoza Debe haber 10 11 provincias Pero tienen esta particularidad Son Expensiones de honor Honoríficas Es el reconocimiento De un tipo Que tiene muchas trayectorias Como si yo digo Bueno Acá en Santa Fe Vamos a una pensión A Horacio Guarani Y nosotros lo pensamos De otro punto de vista Del tipo que lo necesita Por una cuestión social Este proyecto El que lo llevó adelante En Capital Federal Fue el Chango Farias Gómez Dos veces logró aprobarlo Por unanimidad Y dos veces fue vetado Fue vetado Pero un poco nosotros Tomamos algunas ideas Del Chango Farias Gómez Cuando fue legislador En Capital E intentamos hacerlo Pero bueno Yo supongo que esto Ha generado una conciencia Porque he trabajado mucho Con los músicos Que me parece que Las próximas legislaturas Van a recibir Alguna idea Algún reclamo De que esto Se pueda llegar a retomar Y se pueda llegar A llevar adelante Porque además Teníamos El apoyo De la Ministra de Cultura En ese momento La chica Nos bancaba Y estaba muy metida En esto Y estaba de acuerdo Porque consideraba Como artista que es ¿No es cierto? De la importancia Que podía llegar a tener ¿No? Como político Estuviste sentado En una banca de diputados Representando al pueblo De la provincia Y estuviste varias veces Como representante De San Justo Sí 12 años 3 mandatos Y no es lo mismo ¿No? No es lo mismo Aunque parezca El mismo edificio No, no, no Para nada igual No, para nada es lo mismo Porque a ver El senador Es Bueno Representa un departamento Pero además Tiene la particularidad Sobre todo En los lugares chicos Hablo de un departamento Como San Justo Como puede ser Vera Como puede ser Garay San Javier No digo Rosario Santa Fe Que otra historia ¿No? Donde nosotros Nos convertimos En una especie De intendente Del departamento Porque así como Al intendente De San Justo De pronto Lo iban a ver Por un tema Puntual De una vivienda De laburo De enfermo Y demás Nosotros también Y entonces Nuestra tarea Era Tal vez No tan legislativa Pero una fuerte Por lo menos Los que hacíamos Este trabajo Una fuerte presencia Territorial Es decir De visitar las comunas Yo tengo 18 distritos En San Justo Escuchar al presidente Comunal Las instituciones La escuela Entonces un día Me acuerdo Con una funcionaria Del Ministerio de Educación Estas discusiones Todo lo que De lo que Por ahí se le pide A una escuela Para llevar adelante Una horita De infraestructura Y Que se yo Una escuela De La Camila Que está A 20 kilómetros Adentro De la ruta 11 A 200 kilómetros De Santa Fe Es muy difícil Para ellos Hacer una gestión En el Ministerio de Educación Cuando yo sé Que una escuela De Santa Fe De pronto sale Por un canal De televisión Se le rompió el baño Y todavía lo van a arreglar Y entonces nosotros Hacíamos eso Y por eso Teníamos que estar Recorriendo Y viendo las necesidades Y trayendo esas inquietudes Que alguno puede decir Pero esa es la función Del legislador Y tal vez no No sé si está bien Viste Pero yo creo Que la gente Lo pide Y vos tenés que darle respuesta Porque Tal vez si no lo hacés Bueno Desde el punto de vista Legislativo Acá en la Cámara No va a pasar nada Pero el compromiso Que nosotros asumíamos Con lo territorial Es muy fuerte Y creo que Vos los conocés La mayoría de los senadores Tienen esa impronta Es que me parece Que es una manera De equilibrar La política Sí Cuando hubo intentos Hay tantos intentos De reforma Constitucional En esta provincia Pero cuando Se habla De volver O hacer Una única Meralidad Uno teme Que se desequilibre Demasiado Una provincia Que está desequilibrada Ya económica Y políticamente Es peligroso Es peligroso Yo defendí A muerte La bicameralidad Inclusive participamos Más allá de los vicios De la política No, no, no Está claro Pero nosotros Defendimos fuertemente Porque conocemos Como es la historia Y yo sé Lo que le puede llegar a pasar A gente que de pronto Está Muy alejada De las decisiones Y que no tiene Posibilidades Por cuestiones económicas De distancia De tiempo De venir a hacer planteos Que tal vez Fui diputado también Esos reclamos No le llegan Tanto a los diputados Yo fui diputado Y sin embargo Los reclamos Seguían siendo Para el senador Los reclamos territoriales La tarea del diputado Por ahí tiene una impronta Más legislativa Más Bueno ¿Legilador, músico o docente? ¿Qué sos? Un hincha de boca Un hincha de boca No, mirá Yo soy docente Fundamentalmente docente Gracias Ricardo No, por favor 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 No, por favor